hola qué tal buenas tardes buenos días soy ignacio martínez gerente de marketing de la marca chaski y tengo conmigo a mi izquierda a los chirinos como esta función qué tal bien todo bien por acá cuéntanos pues es más o menos que cuál es su rol dentro de chas y en argentina siguientes aquí me encuentro en el área de si es exactamente analista de selección boarding cargo a diario de hacer seguimientos dar soporte a todo el equipo en principio a los clientes que tienen nuestros servicios y bueno también hago un poco de capacitación a los clientes nuevos a aquellos que entran con nosotros para operar hacer pruebas de servicio etcétera básicamente mostrarles la herramienta cómo es el seguimiento etcétera bueno siempre estoy ahí como de cara al cliente para brindarle una mejor experiencia buenísimo muy básicamente te hemos invitado aquí porque nuestros clientes tienen muchas preguntas y creemos que no es la persona idónea a responderlas así que hemos armado una pequeña guía y si no nos permite quisiéramos presentar luego todos explicas punto por punto las preguntas frecuentes es que se suele gastar te parece bien muy sí sí totalmente buenísimo entonces vamos con las preguntas primera pregunta frecuente que los clientes nos suelen hacer cómo cargar un pedido acá al bueno al ingresar a la plataforma para tener el panel superior de opciones la primera opción para hacer esta carga va a ser en el botón de tipo formulario allí van a tener los diferentes campos con los cuales van a poder hacer la cara principio bueno seleccionan el tipo de envío en utilizar regular expreso programado colocan el número de tracking pueden utilizar un número de tracking aleatorio cualquiera que tengan predeterminado o simplemente dejarlo en blanco y el sistema les va a generar uno de forma automática luego tildan y agregan la descripción del producto en este caso en detalle quieran hacer novedad de pedidos se trata de un libro se trata de un celular etcétera es un dato de control interno para el cliente en cantidad de bultos tienen que colocar siempre uno como mínimo un campo que sólo admite un valor mayor o igual a uno el precio sería el valor declarado del producto directamente tiene que colocar el valor neto en caso de que se encuentra con un seguro de mercadería y el peso siempre tiene que ser menor a 10 kilogramos por bulto en este caso es bueno nos vamos a colocar uno en prueba y en tamaño acá hay una lista predeterminada de tamaños con la que podemos trabajar en este caso sería un ejemplo avanzamos a siguiente acá te tiene el mensaje de que el tracking se auto genera en los datos de origen colocamos la dirección del depósito a la dirección donde vamos a retirar en este caso el cliente bueno va a tener la opción de setear previamente cuál es su dirección de retiro o cuál son las diferentes direcciones de retiro seleccionar la que corresponda y inmediatamente se van a completar el resto de los campos datos del destino vamos a la siguiente van a tener por defecto los datos de dirección en donde bueno tiene que ingresar la información que el cliente les toca por ejemplo va a tomar esta dirección ejemplo la selección o habilita el botón de mostrar mapa de manera que pueda verificar el punto con datos de cliente me suministra en las referencias añado todos los datos adicionales que hagan falta piso departamento entrecalles cualquier información que sea relevante para hacer la entrega no se va a tomar acá por ejemplo piso 1 y luego los datos de cliente nombre el correo y el teléfono en el caso de que el envío sea programado pues colocamos acá la franja horaria en la que necesite que se entregue la orden y avanzamos a la siguiente vista acaba a tener una vista previa de todos los datos de manera que si hay alguno que no coincida o que esté de forma errada puede el botón de atrás sin que pierda la información y modificarlo el correo de que todo está ok hacemos clic en crear y listo ya el pedido se genera lo van a poder obtener atrás el botón de seguimiento sin bueno utilizando cualquiera de los métodos perfecto muy me quedó clarísimo a ustedes también creo que sí gracias muy vamos a la siguiente pregunta bien siguiente pregunta frecuente que nos suelen hacer nuestros clientes muchísimo en la segunda es cómo obtener una etiqueta muy adelante por favor si una vez que ingresan o bueno que ya tiene la información cargada del pedido pueden ingresar al botón de operaciones etiquetas para obtener esa en el caso de la carga manual hacemos clic en el botón cargado el pedido en el formulario podemos obtener las etiquetas por rango de tiempo o por número de tránsito entonces acá yo por ejemplo voy a sacar a la búsqueda con el pedido generado el día de hoy y voy a colocar el práctico de la cuenta que esté manejando en este caso interna voy a hacer clic en buscar me aparecen acá en la parte inferior dos códigos aparecer un listado de códigos que tienen que ver con la el filtro que estoy utilizando en este caso es el tracking que se generó al momento de hacer la carga yo ahora puedo agregarlo de forma individual para agregar todos en caso de que sea una lista y me figuran acá a la derecha todos esos vueltas que yo estoy poniendo por defecto acá la plataforma me pide el botón de puesto de manera que si tengo algún pedido que tenga dos o más vueltos me puedes poner las etiquetas numeradas entonces directamente hago clic en imprimir y acá tengo la información en el formato de etiqueta que va adherida al pedido tengo siempre datos de origen y destino y el código de barras que necesitan para movilizar el pedido de manera interna en nuestro puesto de esta forma ya imprimen la etiqueta en el formato de SEMP que sea un papel común etiquetadora etcétera y bueno se adhiere el paquete según las normas que manejamos en el caso de las cajas en el lado más angosto del paquete en el caso de las bolsas de comer pues en el apartado que contiene para este suministro perfecto clarísimo también muchas gracias muy vamos a la siguiente pregunta entonces cómo obtener el remito de retiro tercera pregunta frecuente que nos suelen hacer muchos nuestros clientes muy adelante por favor si el botón de remito lo vamos a obtener en operaciones acá remitos es un básicamente una constancia la autorización de manejar el repartidor para que la trazabilidad donde se traslada los pedidos desde el depósito de nuestro cliente hasta el nuestro sea lo más transparente posible básicamente es un listado de códigos que vamos a tener allí digamos el detalle y control de los pedidos que vamos a estar retirando para que el repartidor en principio de control allí en su depósito de cliente y luego al recibir la mercadería nosotros vamos a corroborar con la cantidad coincide y luego continuamente los códigos entonces al igual que con las etiquetas vamos a tener la posibilidad de obtenerlo con el rango de tiempo o con el número de tránsito si lo utilizo de la misma forma clic en buscar los pedidos creados el día de hoy para esta cuenta de prueba y me aparecen acá en la parte inferior o agregar uno o agregarlos todos dependiendo de la cantidad de códigos que tenga y al hacer clic en imprimir tengo el formato es un formato y luego puede imprimir en común y me exporta o arroja como resultado un original y una copia si de manera que tanto el cliente como el repartidor puedan conservar una copia final idealmente al repartidor dirigirse a la mercadería va a tener esta información digamos empresa quien siempre debe tenerla preparada para cuando el repartidor asista y bueno se conservan cada copia con la firma de cliente a cara izquierda y la firma del repartidor a la derecha esto siempre se les sugiere que bueno controlen el total de bultos como a los figuras para que pueda tener el control repartidor al momento de hacer el repito perfecto me encanta ese logo aunque preferiría que sea azul ahora si se ve azul maravilloso hay que hacer mejor ese marketing para que se vea azulito y brillante el logo gracias volvemos a la siguiente pregunta ¿Cómo hacer la carga de un pedido por csv? si Nacho es muy fácil lo encontramos en el panel de input csv cliente allí por defecto tienes los datos de la empresa y la dirección de origen de manera igual en caso de tener varias direcciones para retirar selección la que corresponda que en la lista y al hacer clic en abrir se va a desplegar la ventana emergente de aquellos archivos que tengas guardados en la plataforma para hacerla una vez el formato esté en csv y con información de forma correcta hacer clic en abrir y allí esa va a ser la carga del pedido en la plataforma si se dan cuenta acá tiene un pedido que cayó en el botón de errores quiere decir que esta información no impactó de forma correcta idealmente hay que ir acá a corregir los errores más comunes que pueden encontrar acá puede ser el primer caso en que aparece ahora que solamente contamos con el número de el nombre de la calle no tenemos altura puede haber un error con el código postal que incide por ejemplo o también puede ser algún problema con el tracking entonces yo acá por ejemplo debo corregir este dato lo hago de esta forma selecciono la dirección que corresponda y al hacer clic en validar el sistema va a hacer una nueva verificación con esta información de manera que se pueda exportar a la parte superior tal como figura ahora el pedido que tenemos acá sube a la parte superior para que podamos hacer ahora lo que es la carga verificar esto corremos el riesgo si el tracking ya fue utilizado en este caso con este podemos editarlo por ejemplo y agregarle un nuevo número o carácter que haga falta se guarda y hace clic en crear para que ya se puede ingresar a hacer el seguimiento en la plataforma cuando el botón o la cantidad quédense lo quiere decir que el pedido está disponible para seguirlo en la plataforma y bueno en consecuencia que se pueda asignar para su red y listo muy clarísimo vamos a la pregunta número 5 cómo seguir el pedido en la web esto parecería fácil muy pero espero que haya un nivel alto de complejidad o como es cuéntame no es sumamente sencillo directamente en la plataforma es bastante miguelo antinvitivo con lo cual bueno es bastante práctico el método de búsqueda no tienes las diferentes opciones para buscar el pedido desde hasta el tiempo por ejemplo puedes hacer la búsqueda también por número de tracking por nombre de cliente o por correo electrónico con cualquiera de esos datos a poder obtener resultados de ese pedido por ejemplo lo voy a usar acá capaz el prefijo de la orden que genera el día de hoy y no se sumó también el rango de tiempo así tengo todos los resultados generados de los pedidos al día al hacer clic en buscar información según más a grandes rasgos del pedido digamos de esa creación el número de tracking el modo de envío las direcciones de origen y destino y el estado general de estos pedidos que bueno en este caso es un colaje el único movimiento que han tenido al que ingresar al detalle puedo ver toda la información que acá en ese que tengo los datos de origen y destino y dos apartados adicionales el primero es el de trazabilidad que llevo a ver los movimientos o actualizaciones que vaya teniendo cada código de manera que bueno pueda el cliente verse informado antes de cada actualización que se vaya realizando para cada pedido y en el apartado de archivos van a ver allí las fotografías que carga el repartidor al momento de la visión digamos que cuando entregue el pedido puede ver la hoja de ruta firmada con la falta de emplea y en caso de que haya un fallo entrega positivo puede ver la foto del domicilio del cliente o la ubicación en el mapa de la ubicación del repartidor en caso de que necesite verificarse en donde estuvo digamos situado el momento de la visión de esta forma bueno pueden hacer el seguimiento en la plataforma es bastante práctico bastante actualizado digamos para que el cliente puede seguir el pedido tal como lo mismo en nuestros perfiles. Importante lo que dices se constata que la persona efectivamente llegó hasta el punto de entrega porque se tiene la trazabilidad y se tiene la prueba finalmente ¿no cierto? Sí, igualmente actualmente a partir de factura no cobran por proyectos entregados con lo cual siempre van a hacer todo lo que esté en sus manos para que la entrega se ejecute. Digamos que no va a haber baches a la hora de la visita por ejemplo. Bueno, la entrega se ejecute en el menor tiempo posible. Claro, y nosotros también desde Sharky sabemos cuándo llegó por la misma consultación entonces si no llegó nos vamos a dar cuenta y no le vamos a pagar y eso no le va a convenir evidentemente. Exacto, ¿cierto? Siempre vamos a hacer lo posible para que se efectúe, o sea siempre que haya toda la información lo más rara posible registrada de forma correcta. Y bueno, el cliente nos provee esta información va a ser súper fácil o rápida la entrega de ese pedido. Excelente. Esta es la sexta pregunta frecuente que nos suelen hacer. ¿Cómo hacer un cambio? ¿En mi vida? ¿En tu vida? ¿O en qué? ¿En dónde se hace el cambio? El cambio se refiere a un cambio de producto. Sí, es un cambio, una logística inversa. Digamos que el cliente compró un celular rojo y necesitamos enviarle el correcto porque el capas recibió no negro. Entonces acá hay que tener la opción de realizar el cambio del producto desde la plataforma. Esto lo hacen desde el botón Input Formulario, tal como cargamos el primer pedido. Acá selecciona toda la información. Voy a colocar aquí por ejemplo un tracking cambio. Cambio 2, por ejemplo. Y acá tilda el botón. Al tildar el botón de cambio, esta instrucción le va a indicar a la plataforma que va a generar dos códigos. Un código para entregarle el celular correcto al cliente y otro para que este nos devuelva ese celular incorrecto. Y así podamos entregárselo a nuestro cliente, digamos. Se completan el resto de los campos de la misma manera. La descripción, la cantidad de bultos, el valor, el peso. Pasamos a la siguiente. Seleccionan el depósito. En la siguiente vista tiene los datos de destino. Se agregan según corresponda. Seleccionan el email o cualquier teléfono. Dependiendo de los datos que tengan. Avanzan a la siguiente. Tienen la vista previa de vuelta. Y al hacer clic en crear. Podemos ir al seguimiento del envío. A verificar si ambos códigos fueron generados. Entonces, ¿cómo lo voy a ubicar? Con el tracking que utilicé. Cambio 2, por ejemplo. Y al hacerlo. Claro. Acá me genera ambos códigos. Si bien esto fue que creé. Que era el cambio 2. Con los datos de origen del cliente. Hasta la dirección del consumidor final. El sistema me generó de forma automática. El cambio de la inversa. Que es la que vamos a hacer retirar por el domicilio del consumidor. Para llevarlo al depósito de nuestro cliente. Es una opción bastante, digamos. Nos ahorra el tema de crear un nuevo código. De forma manual. Para la inversa. En lugar de cargar el código para hacer el cambio. Y luego el del partido al cambio. Nos va a generar los dos códigos al mismo tiempo. Sin necesidad de copiar y pegar la misma información. Cada tanto. Y se enlaza a nivel. Que hay clientes que manejan esta. Exactamente. De hecho, si ingresas al detalle. Haces clic acá en la parte superior. Tienes un botón. La opción. Cuando los efectos. Si hay un cambio. Va a tener la opción de hacer clic en ver. Y lo deriva. Al otro traje. A la inversa. De esa manera. Bueno. Puede seguir en conjunto ambos códigos. Sin ningún inconveniente. Eso igual nos ayuda a tener visibilidad. Y transparencia. Y orden en la información. Que es importante para el trabajo logístico. Sí. Correcto. Totalmente. Bueno. Es bastante práctico para eso. Porque nos permite eso. Seguir desde las entregas. Hasta los consumidores. Y se puede tener una trazabilidad. De eso. De ese despedir. Que tenemos que devolver a los clientes. Gracias móvil. Vamos con la última. Con la séptima. Cómo cargar una base de datos. Básicamente. Nosotros derivamos a los clientes. En formato de S. Que ven acá. Básicamente. Tienen estos campos en rojo. Que son campos obligatorios. Campos que no pueden estar en blanco. Con lo cual. Siempre la información que cargan allí. Debe ser lo más. Certa la posible. Primer campo que se completa. Es el campo de código de tracking. Campos alfanuméricos. Es decir. Solo admite letras y números. Allí debe colocar el número de tracking. C. En caso de. No sé si manejan alguna orden. En particular. Pueden usarlo. O si desean. Utilizar el número que genera la plataforma. De forma automática. También lo pueden hacer. Simplemente lo dejarían en blanco. Y avanzarían así. Luego tienen el campo de cantidad. El campo de cantidad. Hace preferencia. La cantidad de vueltos. El continente. La caja física. Que nosotros manipulamos. Allí siempre tiene que ser. Un número mayor o igual a uno. Para que. El sistema lo permita. Digamos. Cargar. Sin ningún tipo de error. Luego en el campo de producto. Una inscripción. Si lo desean. De. La información que posee. El pedido. El contenido del pedido. Un dato de control interno. Para cada cliente. Si se lo desean completar. Es válido. Y si no. Bueno. No pasa nada. El campo de cambio. Producto. Hace mención. A. La creación de. Un cambio. O. Un traje de cambio. En el caso. De que el cliente lo necesite. Si en este caso. Solamente. Se va a manejar entregas. El cliente. Debe colocar acá. No. Y avanzar con el resto. Ahora bien. Si si va a hacer un cambio. Tiene que colocar. Si. Y completar. También el resto de la información. Esto lo que. Va a hacer. Es que va a generar. Con respecto a la plataforma. Dos códigos. Un código para hacer la entrega. Del pedido. Y un código para retirar. Algo en el domicilio de consumidor. Y llevarlo a nuestro. De manera que bueno. Se puedan. Eh. Seguir. Ambas. Tras habilidades. Sin ninguna. Interrupción. En el campo. De valor del producto. Allí van. El valor neto. De cada orden. En el caso. De que se. Encontrar con nuestro. Seguro de mercadería. En el campo. De logística. Se va a detallar. Cuál es. La modalidad. Para la tarea. Que se va a hacer. En este caso. Puede ser. Un envío. O un retiro. Dependiendo. De lo que. Corresponda. La modalidad. No sé. Pero siempre debe colocarse. Solamente una. En este caso. Vamos a colocar el envío. Para que se haga. Una sola entrega. En el campo. En el modo de envío. Se debe. Detallar. Cuál es. El tipo de envío. Que se va a manejar. Recordemos. Que tenemos. Tres modalidades. Según. La. El servicio. Contratado. Por cada cliente. En este caso. Puede ser. Regular. Programado. Express. En el caso. De esa modalidad. Tienen que colocarla. Allí. En el campo. Tal. Como. Corresponde. La franja horaria. Va a aplicar. Solamente. Para que. Sean programados. Ya sea. Por la mañana. Por la tarde. Esa franja. Así. Bueno. Podamos. Tener nosotros. Desconocimiento. De que horario. Hay que. Visitar el domicilio. Luego. Los datos de contacto. Nombre. Apellido. Email. Y teléfono. Estos datos. Básicamente. Son. Meramente. Informativos. Necesitamos tenerlos. Para poder hacer comunicaciones. A cada uno de los consumidores. Y. Siempre que tengamos. La mayor cantidad de información. Podemos. Contar. Con que. La entrega. Se pueda realizar. En el menor tiempo posible. Cabo en los principales. En el centimeter. De direcciones. Es el campo. Más sensible. Para la modalidad. Del csv. Es importante. Que. Solamente se acargue. El nombre. La calle. En el circuito. Estos. El archivo. Que. Que. Toda la información. Que se cargue. Si. Llegue a. Por. Delimitar. Es. Pues. Puede. Verse. afectado. Entonces. Es. Importante. Que. En este campo. Siempre. Haya. Solamente. de los campos requeridos. La dirección sería el nombre de la calle y la altura y el resto de la información en los campos adicionales. Para las referencias, todo lo que sea piso, departamento, entre calles, hay un campo específico, de manera que en el campo de dirección no debería encargar ni piso ni departamento, ninguna otra acotación porque corremos el riesgo de que se derive el pedido a cualquier otro lugar o que simplemente nos cargue el tipo de error y no nos permite hacer la entrega donde corresponde. Para los campos provincia, partido, localidad, también hay digamos un campo obligatorio, siempre se tiene que detallar igual que el código postal. Toda esta información en conjunto al delimitarse o verificarse por nuestro validador de direcciones va a arrojar esta dirección válida para que el pedido pueda de alguna forma asignarse un recorrido y pueda enviarse sin ningún inconveniente. Por eso siempre hacemos la salvedad de cómo nosotros tenemos esta información lo más delicado posible para que la información no se vea afectada al momento de hacer la carga y posteriormente la entrega del PI. Esto luego una vez se completan todos los datos, va a tener toda la información que hay que ir a guardarlo. Hacen archivo guardar o guardar como en este caso. Seleccionan en donde lo van a guardar, por ejemplo. Y allí deben delimitar el tipo de formato que van a utilizar. En este caso pasamos del libro Excel a CSV delimitado por Facebook. ¿Qué tan importante es que sea CSV? ¿No puede ser una excel normal? ¿Tiene que ser un CSV? Sí, porque es un formato Nacho que permite que el pedido sea subido a la plataforma. Digamos que lo delimitan con una menor, o sea, va a comprimir toda esta información en este formato para que pueda hacerse la carga sin ningún inconveniente. O sea, si yo lo derivo o delimito con otro formato, el archivo directamente no va a cargar, no me va a permitir obtener nada de info o nada de la data, pues que estoy exportando a la plataforma en Excel. Muy, muchas gracias. Esta ha sido una... un set de preguntas súper interesantes para quienes no termine de entender la plataforma. Las preguntas han estado acertadas y creo que la explicación aún no hace acertada. ¿Dónde te pueden encontrar los clientes, Moyo? Cuéntenos. Sí, nosotros manejamos la modalidad o tenemos, digamos, distribuidas las cuentas a uno de nuestros clientes. Al darse alta va a tener un ejecutivo asignado. Ya sea yo o cualquiera de mis compañeros van a estar unos 100% capacitados para brindar todo lo que es el support y el seguimiento con cada una de las inquietudes que tengan dentro de la plataforma. Así que nada, el principal medio de contacto que manejamos es el mail. Nos pueden dirigir cualquier duda o consulta a través de contacto.com para que, bueno, allí sea funcionado desde los tiempos que manejamos. Siempre vamos a tener ese respaldo, digamos, a la hora de hacer carga o de solicitar alguna información o alguna validación de algún código o de requerimiento puntual. Así que nada, que no se sientan solos, que siempre vamos a tener aquí un representante, digamos, para estar mano a mano y poder cumplir con cualquier solicitud que se les planteen en el momento. Mil gracias por tu tiempo, por tu disposición. Chao. Gracias a ti, que estés muy bien. Pásala bien. Chao, chao.